Nos vamos al cine ahora y vamos a hablar de un grande como es Jack Nicholson que vuelve después de 7 años. Durante este tiempo se ha especulado, se dijo incluso que estaba con Alzheimer y que esto le impediría aprendirse los diálogos de la película pero definitivamente yo creo que con este papel va a quedar desmentida toda esta historia. La película se llama Tony Erdman y es una versión americana de una de las películas que fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Él encarna al padre de una joven empresaria que lleva una vida aburridísima y él, por supuesto, trata de cambiarla. Vamos a conocer más de esta película y también de la historia de este gran actor que es Jack Nicholson. Jack Nicholson regresa al ruedo de Hollywood tras mantenerse durante 7 años alejado de los sets de grabación. El actor estadounidense de 79 años protagonizará un remake de la película alemana Tony Erdman. ¿Cómo saber si es amor? fue la última cinta en la que apareció Nicholson. ¡Eres un maldito idiota! Tras una larga pausa en su carrera, se rumoreó que el actor sufriría de Alzheimer. ¡Ah, era una broma! Quería ver vuestra reacción. Hoy las especulaciones se van al tacho, con la nueva propuesta aceptada por Nicholson, camaleónico actor 12 veces nominado al Oscar y ganador de tres premios de la Academia, el último de ellos por Mejor Imposible. Con más de 50 años de carrera en la industria del cine, Jack se consolidó como uno de los actores más versátiles de Hollywood. Se llevó los elogios de la crítica en 1980 por su terrorífico papel como Jack Torrance en El Resplandor. Y diez años después, interpretó a uno de los villanos más icónicos en la primera saga de Batman. ¿Crees que soy guaso? ¿Pero quién es realmente Jack Nicholson? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me estoy derringiendo! ¡Me estoy derringiendo! ¡Ayúdame! 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 Jack Nicholson nació el 22 de abril de 1937 en Neptune City, New Jersey. Su niñez fue dura, y es que no tuvo aquella figura paterna que lo ayudase a enfrentar los golpes de la vida. Su padre era aficionado a la bebida. Era una persona con dificultades para conservar sus trabajos. Abandonó a la familia muy poco después del nacimiento de Jack. En su niñez, Jack lo veía esporádicamente. Jack quería a su padre. Le suscitaba simpatía. Pero aún así, en su hogar no había un influjo paterno firme, ni siquiera una influencia masculina. Crecido en un ambiente solo de mujeres, Jack se refugió en el deporte. En el colegio sacaba buenas notas y destacaba en el básquet. Pero su temperamento explosivo le costó caro. Lo expulsaron porque habíamos perdido un partido y cogió un bate de béisbol, fue al vestuario del equipo rival y destrozó las taquillas. Se puso hecho una furia. A partir de entonces, Jack se empezó a interesar por la actuación. Se incorporó al club de teatro y fue elegido a fin del año al llevarse el título El Mejor Actor y El Payaso de la Promoción. Era un guasón. Era gracioso. Le gustaba actuar. La gente me decía, aunque no se hubiera hecho famoso nos acordaríamos de él igualmente. En 1954, Jack decidió probar suerte en Los Ángeles. Un año después fue contratado como asistente en la Metro Golden Major, mientras alternaba su tiempo con un curso de arte dramático, admirando a actores de la talla de Marlon Brandon y James Dean. Aquello fue una verdadera suerte porque le permitió ver cómo se rodaban todas aquellas maravillosas películas de la Metro durante la decadencia de la Edad de Oro de Hollywood. Y creo que eso reforzó su deseo, su ambición latente de ser actor. Corría el año de 1958 y Jack incursionaba en el cine, con la película policial de bajo presupuesto Cry Baby Killer. Tenía apenas 21 años. Jack estaba muy contento por haber obtenido su primer papel protagonista. Una de las cosas que verdaderamente lo caracterizaban entonces y también hoy es lo mucho que se preparaba. Desarrolló el papel durante semanas antes de empezar el rodaje. Aunque tenía muchas ilusiones, su carrera no despegó como él quería. Pasaron varios años entre el debut fílmico de Nicholson para que volviera a los reflectores de las cámaras. Jack aprovechó la oportunidad de encarar su primer excéntrico cinematográfico. El paciente masoquista de un odontólogo. La cinta La tienda de los horrores de 1960. Más tarde llegarían otros papeles excéntricos como el de McMurphy, en Alguien voló sobre el nido del cuco. Nicholson dio vida a un joven rebelde que para evitar ir tras las rejas, simula estar loco y es enviado a un psiquiátrico, del cual planea escapar. Por ese papel recibió su primer Oscar. Fue una buena noche, porque ganamos todos los últimos Oscar. Mientras su carrera despegaba como la espuma, Nicholson recibió un baldazo de agua fría. A través de un reportaje publicado por la revista Time, el actor estadounidense se enteró que su madre era realmente su abuela y que su hermana era su verdadera madre. Su familia le ocultó el secreto durante años, pues no quería que se enterara que su padre lo había abandonado por tener otra familia. Desde entonces, Jack nunca más quiso dar entrevistas por televisión o declarar algún medio. El terreno de su vida amorosa fue tan cambiante como sus papeles en el cine. A pesar de su fama de playboy, mantuvo una intermitente relación sentimental con Angélica Hudson durante 16 años. Hasta que en 1989, la actriz decidió ponerle punto final a su relación, al enterarse que el actor había dejado embarazada a la modelo Rebecca Broussard, madre de dos de los tres primeros hijos de Jack, quien previamente estuvo casado seis años con la actriz Sandra Knight, con quien tuvo a su primogénita. Hoy, tras una larga pausa en su carrera, Jack regresa al cine por la Puerta Grande de Hollywood, avivando las ansias de sus seguidores y la admiración de sus colegas. ¿Será que lo veremos el próximo año en los premios de la Academia?